Vamos a dar inicio con nuestra pequeña presentación, esperamos sea de agrado para todos ustedes, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por estar aquí a todos nuestros amigos, Eric bienvenido, gracias por la compañía, buenos amigos músicos. Bien, si nos confundimos por favor no nos vayan a lanzar tomates, que creo que los niños tocaron mejor que nosotros. ¿Nos va a hacer un poquito más de volumen a este micrófono por favor? Poquitín, poquitín, poquitín. Bueno, bueno, sí, sí, ahí estamos. Muy bien, nuestra primera interpretación, que así sea nuestra Navidad, una noche de paz y una noche de amor. ¡Gracias! 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 Nacido en la fe Nacido en la fe Nacido en la fe Les cuento que este ensamble Lo empezamos a hacer esta semana Porque se nos antojó Casi que llamamos al grupo El grupo porque sí No tenemos ninguna razón más que Alegrarles esta noche especial Vamos con una melodía más Esa yo creo que todos la conocemos Y quisiera que la canten con nosotros también ¿Quién no ha escuchado Y quién no ha cantado alguna vez Ángeles cantando Stan? ¿Verdad que todos la sabemos? ¿Quién no ha escuchado? Gracias por ver el video